¡Empiezo! ¡Oh no! Hubiera sido mejor no verlo. ¡Vamos, ábrelo! ¡Es un cactus! ¡No quiero comer un cactus! ¡Es muy espinoso! ¡Auch! ¡Tengo la boca llena de espinas! ¡Y ni siquiera lo había mordido! ¡Vamos! ¡Tienes que terminártelo rápido! ¡Está bien! ¡Primero tengo que deshacerme de las espinas! ¡Y simplemente puedo cortarlas con tijeras! ¡Sin las agujas! ¡Será mucho más fácil comerlo! ¡Fácil pero asqueroso! ¡No puedo comer esto! ¡El sabor es terrible! ¡Oh vaya, Mari! ¡No te da vergüenza! ¡Ahora apesta la habitación! ¡De acuerdo! ¡Ahora nos toca a nosotras! ¡Vaya! ¡Mira este delicioso helado que tengo! ¡Quiero comerlo lo antes posible! ¡Alto ahí! ¡No vas a comer nada! ¡Por qué no! ¡El helado es redondo! ¡Así que... ¡Tengo que comerlo yo! ¡Estas bolas de helado son mías! ¡Tan sabrosas! ¡Verdad! Bueno, entonces... ¡Tengo una mejor idea! ¡Veamos si el helado puede derretirse... ¡Y así cambiará de forma! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Está caliente! ¡Uy! ¡Eso no es justo! ¡Todo justo! ¡El cono es triangular, así que es mío! ¡Delicioso! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Se ve muy apetecible! Bueno, es mi turno. ¡Guau! ¡Qué buena suerte! ¡Este sándwich se ve fantástico! ¡Hay tantos ingredientes dentro! ¡Y el sabor es un cuento de hadas! ¡Se derrite en mi boca! ¡Está goteando algo! ¿Qué es esto, ketchup? ¡Oh, vaya! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Tengo que conseguir ese sándwich! ¡Y ya sé cómo hacerlo! ¿Qué quieres? ¿Yo? ¡Yo no hice nada! ¡Y por ahora, el sándwich será mío! ¡Oye! ¡Mira lo que Clarice está haciendo con tu comida! ¡Tú! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Ahora es mío! ¡Es triangular! ¿Lo ves? ¡Bueno, tú lo pediste! ¡Esto es guerra! ¡Veamos si te gusta ahora! ¡Qué delicioso sándwich! ¡Oh, no! ¡Claramente algo anda mal! ¡Ayuda! ¡Estoy ardiendo! Aquí tengo un poco de salsa picante. ¿Por qué me das eso? ¡Fuego! ¡Chicas, no discutan! ¡Yo seré primero! ¡Ay, ya qué delicioso pastel! ¿Y yo qué tengo? ¡Fideos coreanos! ¡Es raro, pero probablemente sean deliciosos! ¡Guau! ¡Yo tuve suerte! ¡Tengo una pizza enorme y deliciosa! ¡Y yo comeré primero! ¡Alto ahí! ¡Las bayas en tu pastel son redondas, así que son mías! ¡Dámelas! ¿Vayas redondas? ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Aquí están tus bayas! ¡Atrápalas! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Ahora estoy embarrada! ¡Bueno, por lo menos tengo esta deliciosa bayas! ¡No importa! ¡Yo tengo todo lo demás! ¡Este pastel está fantástico! Por cierto, también habían bayas dentro. ¡Y ya me las comí! ¡Muy sabroso! ¡Se nota que tienes hambre! ¡Estás embarrada! Bueno, ahora comeré mi pizza. ¡Estos pedazos son deliciosos! ¿Pedazos? ¡Exacto! ¡Son triangulares, querida! ¡Así que son míos! ¡No, no te lo daré! ¡Son míos! ¡No te atrevas! ¡Oye, dame eso! ¡Son míos! ¡Claro que no! ¡Voy a ganarte! ¡La pizza sigue siendo mía! ¡No me importa de quién sea la pizza! ¡Es triangular! ¡Oh, no! ¡Por su culpa la pizza cayó encima mío! ¡Lo siento! ¡Y estas dos son mías! ¡Oh, no! ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, fue de casualidad. ¡Bueno, entonces toma esto! ¡Oye, deja mis videos en paz! ¿Qué has hecho? ¡Ahora estamos llenos de fideos! ¡Ayuda! ¿Y quién tiene la culpa? ¡Marí los rompió! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No están nada mal! ¡Me gusta! Creo que está loca, comiendo fideos secos. Abrimos la tapa a la cuenta de tres ¡Genial! ¡Qué suerte! ¡Tengo osquitos! Yo también tengo chicle Y yo tengo zanahorias Es muy extraño De acuerdo, para empezar tengo que deshacerme de los invoctorios Ahora los chicles los puedo atrapar con la boca Y para que no sea tan aburrido, haré un poco de malabares ¡Miren esto! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Bravo! Gracias chicas, pero eso no es todo Voy a inflar una burbuja enorme ¡Oh, no es gracioso! ¡Qué asco! Está destrozado Bueno, ya terminé Tu turno, Mari Por fin He estado soñando con Squitos por mucho tiempo ¡Qué bueno que tuve tanta suerte! ¡Me encantan estos dulces! ¡Son tan coloridos y deliciosos! Por cierto, tengo una idea ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué? ¡Oh, la, la! Así es más divertido comerlos ¿Quieres que sintamos celos? Pues entonces, ¿le jugaremos una pequeña broma? ¡Oh, no! ¡Hackchú! ¡Oh, perdón! No pasa nada Ahora podemos probar los Kittles ¡Exacto! Resultó muy divertido Pero, Clarice Todavía tienes las zanahorias enteras Así que come ¡Oh, vale! Voy a probar ¡En verdad está deliciosa! Ahora entiendo por qué las liebres y conejos comen tanta zanahoria ¡Es delicioso! ¡Oh, no! Me está pasando algo ¿Qué? ¡Tengo! ¡Parece que la zanahoria estaba envenenada! ¡Soy una liebre malvada! ¡Y voy a comerlas a ustedes! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Qué tontitas! ¡A ver una máscara! ¿Qué? ¿Qué? Extraño ¿De dónde viene humo? Creo que debajo de mi tapa ¡Wow! ¡Son gofres belgas! ¡Frescos! ¿Qué tienes tú? ¡Yo tengo una sandía! ¡Enorme! ¡Wow! ¡Y yo una pimienta! ¡Es muy grande también! ¡Esto será terrible! ¡Genial! ¡Y vas a empezar! ¡No, por favor! ¡Espero poder hacerlo! ¡Eso no es suficiente! ¡Muerde más! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Más! ¡Vamos! ¡Tal vez sea suficiente! ¡Ya me siento mal! ¡Ardo! ¡Ayuda! ¡Oye, ten cuidado con nosotras! ¡Lista parece que el ataque terminó! ¡Oh, no! ¡Mi gofre! ¡Está hecho cenizas! ¡Dame tu sandía! ¡Toma esto! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Me siento mucho mejor! ¡Toma tu sandía! ¡Ya no queda nada! Bueno, quedó un pedazo ¡Delicioso! ¡Vaya! ¿Dónde estamos? Parece que es un desafío ¡Oh, mira esto! ¿Qué es? Espero que no explote ¡Oh, huele bien! ¡Parece que es de chocolate! ¡Mmm, delicioso! ¡Tiene un sabor explosivo! ¡Imposible de parar! ¡Quiero más y más! Ojalá pudiera probarlo también No, es todo mío ¡Vaya, te lo comiste todo tan rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escucho un cronómetro! ¡Es una bomba de verdad! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Hola a todos Escuché que alguien estaba pidiendo ayuda No se preocupen ¡La salvaré! Tengo una cinta especial Eso es Ahora están a salvo Oh, ¿qué es esto? Me pregunto qué tan pronto va a explotar No entiendo Pero creo que hay que darse prisa ¡Vamos! ¡Te romperé! ¡Oh, no! Creo que lo malogré Bueno, mi trabajo ha terminado ¡Adiós! ¡Vaya, se fue volando! ¡Mari, ¿qué hacemos con la bomba? Sin pánico Tengo un plan Sé lo que necesita ¿Tal vez esto? Eso no va a ayudar ¿Y qué hay de esto? ¡No, sácala de aquí! ¡Qué aburrida eres! ¡Oh, lo encontré! Esto definitivamente debería ayudarnos Voy a romper estos cables Pero hay tantos Solo necesito cortar uno ¡Mari, por favor! ¡Aquí viene el correcto! ¡Sí, funcionó! ¡Listo! ¿Estamos a salvo? Eso creo ¡Oh, no! ¡El tiempo fue más rápido! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Estamos cubiertos de chocolate! ¡Genial! ¿Quién de nosotras comerá más chocolates? ¡Por supuesto que yo ganaré! ¡Empate! ¡Fue genial! ¿Abrimos? ¡Vaya, estoy tan feliz! ¡Es un nuevo iPhone! ¡Wow, yo también tengo uno! ¡Es el mejor regalo! ¿Tenemos dos iPhones idénticos? ¡No lo sé! ¡Hay que comprobarlo! ¡Vaya, es tan cómodo! ¡Y tiene muchas aplicaciones! ¿Pero por qué no funcionan? ¡Algo anda mal! ¡Vaya, es chocolate! ¡Nunca había probado algo así! ¡Delicioso! ¡Vaya, si tienes el de chocolate, entonces yo tengo uno de verdad! ¡Genial! ¡Ahora puedo tomarme un selfie! ¡Sí, buena idea! ¡Sonríe! ¡Oye, vete! ¡Estás arruinando mi foto! ¡Ya vas a ver! ¡Voy a vengarme! ¡Soy tan linda! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi iPhone! ¡Te lo mereces! ¡Me asustaste! A ver, ¿dónde está mi iPhone de chocolate? ¡Ojalá esté bien! ¡Oh, no! ¡Mi nuevo teléfono! ¡Está roto! ¡Ya no puedo tomarme fotos! ¡Tengo una idea! ¡Oye, Mari! ¿Quieres siempre cambiar? ¡Vaya, claro! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Está roto! ¡Chosie me engañó! ¿Qué? ¡Y también se está comiendo mi iPhone de chocolate! ¡Dámelos! ¡Me mentiste! Solo queda un pequeño pedazo. ¡Vaya! ¿Un cargador de chocolate? Dudo que esto ayude, pero... puedo intentarlo. ¡Guau! ¡Ahora puedo comer este iPhone! ¡Por siempre! ¡Vaya! ¡Qué suerte tiene Mari! ¡Envídiame en silencio! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh! ¿Pero yo también pueda arreglar el mío? ¡Bray! ¡Voy a probar! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eso fue una mala idea! ¡Tu cabello! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Vaya! ¡Un quinto sorpresa! ¡Genial! ¡Y hay muchos! ¡Yo también tengo seis! ¿Qué? ¿Tú también? ¡Veamos quién tiene los de chocolate y quién tiene los de verdad? ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Tengo los de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Y hay tantos dulces adentro! ¡Se ve muy sabroso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero! ¡Claro! ¡Tengo el quinto sorpresa también! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Había un huevo de verdad dentro! ¡Te lo mereces! ¡No es justo! ¡Espero que el próximo sea de chocolate! ¡Aquí vamos! ¡Qué asco! ¡También hay una yema! ¡Eso se ve horrible! ¡Eso es la peor ronda! ¡A mí me gusta! ¡Después de todo, tengo Kinder! ¡Oh! ¡Mira qué lindos ositos de goma! ¡Vaya! ¡Este tiene bolitos de chocolate! ¡Fantástico! ¡Yo también quiero comer Kinder sorpresa de verdad! ¡Chelsea! ¿Me dejas probar uno, por favor? ¡No! ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Chelsea, eres muy codiciosa! ¡Tengo una idea! ¡Voy a hacerte una pequeña broma! ¡Tal vez no se dé cuenta! ¡Y así aprenderá a compartir con sus amigas! ¿Qué tendrá el siguiente? ¡Alto! ¡Qué sabor tan desagradable! ¿No te gustó? ¡Pues de tú! ¡Ya vas a ver! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Mi cara está embarrada de huevo! ¡Tu broma no funcionó! ¡Qué asco! ¡Toma! ¡Tienes que comerte todos tus huevos! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Tengo que hacerlo! Aunque tengo una mejor idea ¡Voy a cocinarlos! ¿Qué estás haciendo? Cogemos un huevo ¡Oh, vaya! Lo rompemos ¡Y hacemos huevos fritos! ¡Huelen delicioso! ¡Vaya, eso se ve muy bien! ¿Puedo probar? ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Oh! ¡Oh, está bien! ¡Un truco de cocina! ¡Vaya, qué alto! ¡Tengo una idea! ¡Aquí tienes! ¡No! Creo que así está mejor ¡Oh, no! ¡Están arruinados! ¡Ya no quiero más! ¡Empiezo yo! ¡Vaya, un combo de McDonald's! ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Tengo lo mismo! ¡Probaré primera! ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo ¡Tengo Coca-Cola de chocolate! ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Vaya, genial! ¡Y dentro hay un montón de dulces! ¡La combinación perfecta! ¡Yo también quiero! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy empapada! ¡Qué tal la ducha de Coca-Cola! ¡No es gracioso! ¡Vaya, qué pena que te quedaras sin Coca-Cola! ¡Patatas fritas de chocolate! ¡Fantástico! ¡Quiero probarlas todas a la vez! ¡Increíble! ¡Podría comerlas por siempre! ¡Incluso la caja es comestible! ¿Qué? ¿Bromeas? ¡Oh, me has engañado! ¡No es comestible! ¡Y me quedé sin patatas! ¡Y sin Coca-Cola! ¡No te desanimes! ¡Toma! ¡Vaya, muchas gracias! ¡De verdad es muy sabrosa! ¡Qué comida! ¡Alto ahí! ¡Hoy será primera yo! ¡Vaya, son fideos coreanos! ¡Me encantan! ¡Yo también quiero! ¿Así? Solo que no entiendo. ¿Cómo los como? ¿Con mis manos? ¡Aquí tienes! Estos palillos deberán ayudarte. Resulta que es más difícil de lo que pensé. Pero no me rendiré. Sí, todos los fideos están en la mesa. Bueno, si no puedo comerlos así, definitivamente puedo enrollarlo en los palillos. Será mucho más fácil de esta manera. Usar las manos es mucho más fácil. Oye, están por todas partes. ¿Quieres un poco? No, gracias. Bueno, entonces es mi turno. ¡Guau! ¡Este es increíble! ¡Este ve delicioso! ¡Mira qué pastel tan grande! Estoy segura de que será delicioso. Ya que es tan grande, quizás quieras compartir conmigo. No, me lo comeré yo misma. Ah, bueno. Entonces lo conseguiré yo sola. ¡Uy, ese es mi pastel! Era tuyo, ahora es mío. Y tengo muchas ganas de comérmelo antes posible. Y con las manos, otra vez, es más fácil. ¿Qué? No. Oye, eso no es justo. No dejaré que te lo comas. ¡Devuélvelo! No lo conseguirás. Ya verás. Aquí tienes. Esto es para ti. Pues esto es para ti. Aquí tienes más pastel. Cómelo. Lo querías, ¿verdad? Esto es un desastre. Hubiese sido mejor comerlo. Sí, pero ya es demasiado tarde. Aunque no está nada mal, ¿eh? Ya lo sé. Muy sabroso. ¿Puedo ir primero? Ya quiero ver qué me espera. ¿Qué? ¿Por qué tengo un cactus? Es muy puntiagudo. Y nada sabroso. ¿Cómo voy a comerlo? Mi dedo se puso rojo por la culpa de esta espina. No sé cómo vas a comerte eso, pero no tienes opción. ¡Guau! Mira este sneaker enorme que me tocó. Y probablemente esté igual de sabroso. Adiós, envoltura. Ahora solo queda cortarlo un poco. Ahora te comeré. Oye, ten cuidado. Las migatas vuelan directamente hacia mí. ¡Mira cuánto relleno tiene! ¡Guau! ¡Jajú! Ok. Mmm, este está sabroso. Eso es aburrido. Voy a comerlo toda la vez. Sí, comes como un animal en un cuenco. Al menos podrías coger un tenedor. Oye, ya que está tan sabroso, tengo una idea. ¿Qué te parecen? Las espinas de mi cactus. Los dejaré por aquí. ¡Qué delicioso! Simplemente sabroso. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿De dónde tengo estas espinas? ¡Se quedaron en mi lengua! ¡Oh, no! Parece que mi broma salió de control. Pero no importa. La doctora Mari está justo aquí para ayudarte. Lo que sea, menos una inyección, por favor. Veamos. ¿Esto tampoco? Aquí está. Justo lo que necesito. Ok. Aguanta un poco. Un poco de paciencia. Y listo. Tu lengua quedará como nueva. Muchas gracias. Pero aún sigues siendo tu culpa. Así que vamos a ver qué tienes tú. Yo, gracias por recordármelo. Bueno, aquí vamos. Oh, no. Esto es imposible de comer. Es terrible. Pero creo que sé qué hacer con esto. Ya que no puedo comerlo así. Supongo que puedo batirlo. Creo que un batido de cactus será más sabroso. Ahora lo averiguaremos. ¡Oh, no! Sigue siendo horrible. ¡No toques la tapa! Esta vez es mi turno. ¡Guau! Es una hamburguesa. Tan grande y deliciosa. Veamos qué tienes tú. ¡Oh, no! ¡Gusanos! Son tan repugnantes. ¿Cómo se supone que voy a comernos? No sé. Pero sé exactamente cómo voy a comer mi hamburguesa. Es tan jugosa. Mari, quizás también quieras. Sí, claro. Gracias. Pues no te la daré. Tenía razón. Esta hamburguesa está fantástica. ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Sabía, no los he probado. Quizás no necesite comerlos. Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos. Tranquila, yo sé lo que necesitas. Los palillos chinos te ayudarán. Sí, gracias. Pero los gusanos obviamente no mejorarán. Por supuesto que no. Ese es el punto. Vamos, adelante. Espero no vomitar. Esto incluso se ve terrible. ¡Oh, no! ¡Esto es asqueroso! ¡No puedo aguantarlo más! ¡Oh, no! ¡Qué asco está en mi cabello! ¡Oh, no! ¡Esto es espantoso! ¡Oh, hamburguesa! Ya que no quieres compartir conmigo, te daré una pequeña lección. A mí no me molestará compartir. Deberías estar avergonzada. Pero no importa. Todavía tengo mi hamburguesa. ¡Buen provecho! Ok. ¡Qué extraño! ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Vaya vomitar! ¡Me siento mal! Sí, es desagradable. Veamos qué tengo. ¡Oh, una tela rosada! ¡Genial! Espero tener algo sabroso también. ¡Qué extraño! Escucho zumbidos debajo de la tapa. ¡Ah! ¡Es un bicho asqueroso! ¡Es un insecto terrible! No, no me lo comeré. Tienes que hacerlo. ¿Pero por qué? No quiero. Espero que esta criatura al menos no muerda. ¡Au! ¡Me mordió! ¡Qué terrible! ¡Ahora está encima de mi Nutella! ¿Puedes cogerla, por favor? Ok. Ven aquí. Quizás todavía pueda saborearla. ¡Vamos! Aunque... lo dudo. ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo! Oye, ahora está en mi cabeza. No te preocupes. Ahora lo voy a arreglar. Voy a aplastar ese bicho. ¿Qué? ¡No! No hay necesidad de hacer eso. ¡Claro que sí! Ups. Creo que me excedí. Oye, Mari. ¿Estás viva? ¿Qué? Gracias al menos por matar al bicho. No lo hice a propósito. Lo siento. Bueno, no importa. Ya puedo probar mi Nutella. ¡Delicioso! Nada se compara con el sabor de la Nutella rosada. Lo importante es no dejar ni una gota. Incluso puedo lamer el frasco. Oye, ¿has visto tu cara? Estás embarrada de Nutella. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? Pensé que la había matado. Resulta que no. Pero no te preocupes. Lo puedes resolver rápidamente. ¡Listo! ¿Ahora entiendes lo doloroso que es? Sí, muy doloroso. Bien, yo voy primero. ¡Guau! ¡Es un chupetín! ¡Genial! Veamos qué tienes tú, Diana. Ok. Oh, no. Mejillones. ¡Ew! ¡Los odio! ¡Vamos, Mari! Ya que tienes suerte, empieza tú. Estoy de acuerdo. Oye, no hay necesidad de tirarme la basura. Ups, lo siento. No me di cuenta. Bueno, está bien. Será mejor que empiece a comer. ¡Eso se ve delicioso. ¡Eso se ve delicioso! ¡Eso se ve delicioso! Pero no importa. Puedo arruinarlo rápidamente. ¿Qué te parece? Un chupetín ácido. ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¿Por qué está tan ácido? Presume menos la próxima vez. ¡Oh, ya arruinaste mi chupetín! ¡Toma esto! Ahora estoy llena de saliva. Repugnante. ¡Auch! Esto está muy sabroso. No puedo parar. Pero tengo que apresurarme. Y creo que tengo una idea. ¡Wow! Definitivamente será más sabrosa así. Y más rápido. ¡Vaya! Buen plan. Sí, pero ahora me arde la lengua. ¡Ayuda! ¡Oh! Sí. Espero. Un momento. Aquí voy. Muchas gracias. Me habría quemado sin ti. Ahora puedes empezar con tus mejillones. ¡Buen provecho! ¿Qué? ¿Ya? Pero son tan repugnantes. Huelen a agua sucia. Y apestan. Espero que al menos sepan bien. ¡Oh, no! Voy a vomitar. ¡Ups! Se fue volando. Oye, toma tus cosas desagradables de vuelta. Es imposible. Esto es una pesadilla. Te entiendo. Pero todavía tienes un plato entero. Y según las reglas, debes comer todo. Ok. Te apoyo moralmente. Está bien, trataré. No se abre de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Puedo ayudarte. Ah, ¿sí? Pues te golpearé ahora con este martillo. Vamos, estoy bromeando. Mira, abrí el mejillón. Cool. ¡Guau! Es una perla de verdad. Soy rica. ¿Qué? ¡Dámela! ¡La quiero! Oye, es mía. No la toques. ¡Oh, no! ¡Ups! Creo que me la tragué. ¡Oh, no! Ahora definitivamente es mía. ¡Trafa. ждelando. ¡Sí! Sorry, gracias! Gracias.